¿Por qué no usas cinturón de seguridad? Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. ¿Por unas cuadras? ¿Me arruga la ropa? El acento de atrás no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que el cinturón de seguridad impide golpearse o salir despedido hacia una muerte casi segura. Por eso, en los asientos de atrás también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida.